La pareja estuvo peleando por el tema de la custodia, viajes y visitas a Matías. Su hijo, y en los tribunales se estableció por fin los términos de la pensión, régimen de visitas, guardia y custodia del niño de un año de edad de la expareja. Los actores en sus buenos tiempos como pareja. Fotos, tomadas de Google. El actor deberá pagar 20% de sus ingresos para la pensión alimenticia a partir de ya. La cifra queda muy por encima del 4% que solicitó al tribunal. Video. Secuestran a familiar de García Márquez, piden millonario rescate mata a un cliente, y sirve su carne en un restaurante vegetariano nadie nos podrá separar. Le dice Juliana Matías la custodia del menor es de la venezolana de 38 años de edad. De Sosa agradeció a todos los que se han preocupado por Matías durante todo este proceso. Y que han sido testigos de cómo mi Mati ha crecido como el niño feliz que es. Marjorie de Sosa y su hijo Matías. Gil también informó sobre el fin del problema. Estoy muy feliz de poder reencontrarme con mi hijo Matías después de más de 500 días sin poder tener una sana convivencia. Ahora sí nadie nos podrá separar, te amo hijo. El empresario, actor y modelo argentino se dijo feliz de poder ver a su pequeño. Julián puede encontrarse con su pequeño el primer domingo de cada mes, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, fuera del centro de convivencia. Música